Amigos, gracias por mantener la sintonía con nosotros. Continuamos en vivo con más informaciones. Residentes en el barrio La Unión del municipio de Jaina se quejan por los prolongados apagones que, según afirman, son un caldo de cultivo para los atracos. Manifestaron que ante la situación de inseguridad no están tranquilos ni en sus propias casas. La delincuencia es terrible, hay que uno no se puede sentar aquí en la acera de la casa porque nos atracan a cada vuelta y hora. La luz allá que llega a las 7 de la noche, a veces va a las 7 de la mañana, a veces llega a las 11 de la noche, a veces se van a apagón hasta por tres días. Jaina tiene muchos tigres por la esquina, nada más echando los motoristas. Los matan fácil, pues nada. Le dicen, vamos a llevarme por ahí, por ahí mismo los matan. Los residentes piden mayor patrullaje policial. Y familiares de un hombre que falleció de un infarto denunciaron que el reportero del Hospital Público en Bonao no les permitía entrar en su pariente a emergencia del centro razón por lo que falleció. Davidania Rodríguez trabajó esta información y nos cuenta. La familia de Juan Alberto Reynoso Santos asegura su pariente murió por negligencia médica, sumado a que tardaron para penetrar la emergencia del Hospital Público de Bonao, ya que aseguran el portero se negaba a abrirles, pese a la insistencia de estos de que el paciente estaba muy mal de salud. El portero del hospital dice que hay que hacer turno, de que una persona con una emergencia que tiene que hacer turno para poder entrar. Reynoso Santos, quien se desempeñaba como taxista, fue llevado de urgencia a la policlínica de su comunidad y según sus familiares, este tenía un dolor en el pecho y lo medicaron con omeprazol, pastillas para el dolor de estómago. De esa policlínica, el hombre fue enviado al hospital, donde finalmente murió. Como yo también soy empleada, trabajaba en el hospital como enfermera, él siempre sufre de eso, de dejar de morir la gente por no dejar pasar. Y le pido a Dios que no siga pasando más casos así, porque ahora no deja una pena. Una persona sana, sana como todos tuvimos privilegio de conocer y como quizás no vamos a volver a conocer a otra persona. Juan Alberto, de 40 años de edad, deja un niño en la orfandad, mientras que su familia pide que la dirección del Pedro Emilio de Marchena preste atención a los casos de emergencias, ya que aseguran su pariente tardó más de media hora en ser atendido, luego de que al fin le permitieran entrar al centro de salud y pese a su estado de gravedad. En Buenaos, República Dominicana de Ividania Rodríguez, Noticias Telemicro. Muy lamentable esta situación. Ya en otro tema, la Oficina Nacional de Meteorología predijo que durante este fin de semana, el viento predominante del este producirá lluvias dispersas en algunas localidades. El predictor Félix Rodríguez indicó que las temperaturas estarán calurosas en el día y se tornarán agradables en la noche. La UNAMED le hace un llamado a las frágiles y pequeñas embarcaciones de la costa atlántica y caribeña de no navegar mar adentro, ya que el oleaje se encuentra anormal. Bueno, y conectamos con nuestra enviada especial a Cúcuta, Colombia, Elianta Quintero, quien realizó una entrevista exclusiva para Noticias Telemicro. Elianta, buenas noches. Bien, y le mostramos el video del ingreso de Juan Guaidó a Colombia, por el norte de Santander, cerquita de donde nos encontramos en este momento. Y el video que lo hace es Juan Felipe Corzo. Él es concejal de Cúcuta y vicepresidente del Partido Conservador. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quería que nos contara un poco cómo fue el proceso, cómo fue el mundo operando. Bueno, un gusto saludarlos a ustedes y a toda esta importante audiencia. Quiero contarles que desde las horas de la tarde, desde el mediodía o desde la mañana muy temprano, nos encontrábamos en un hotel de la ciudad de Cúcuta con una comitiva muy cercana del presidente Guaidó, sus personas de confianzas. Y empezamos la comunicación directa con él y esperábamos su llamado a que se encontrara muy cerca del sector limítrofe donde colindan Colombia y Venezuela. Una vez se encontraba a 40 minutos de la ciudad de Cúcuta, nos dirigimos hacia Aguaclara, en corregimiento de Aguaclara, donde él iba a ingresar y iba a cruzar la frontera. Allá lo esperamos pacientemente, en un puente que comunica a Aguaclara con Guaramito. Y una vez llegó, lo recibimos con un abrazo fraternal, manifestándole el compromiso de los colombianos, de todo Colombia, con el pueblo venezolano para que recupere muy pronto su libertad y la democracia en Venezuela. Lo que va a pasar por atrás es la caravana que está llegando precisamente a esta hora, Juan Guaidó, donde se va a realizar una rueda de prensa dentro de pocos minutos. ¿Es fuerte eso? ¿Hubo algún problema en el traslado de Juan Guaidó hacia Colombia? Bueno, claro que sí, momentos muy tensos, porque es una situación muy complicada. Cruzar la frontera Colombia con Venezuela no es nada fácil, y mucho menos si tú eres Juan Guaidó. Pero una vez él ya se encontraba en Colombia, pues entró ya el momento de calma. Fueron 10 minutos que esperábamos mientras llegaba desde ese río que tuvo que cruzar esa frontera, hasta donde nos encontrábamos nosotros. Inmediatamente el presidente de Colombia, Iván Duque, había dispuesto dos helicópteros para trasladarlo a la ciudad de Cúcuta. Y bueno, como pueden ver, está llegando hoy acá a las bodegas, donde está almacenada la ayuda humanitaria que han enviado de todas partes del mundo. Está previsto que mañana ya culmina el lapso que dio Juan Guaidó para el ingreso de ayuda humanitaria. ¿Hay algún modo operándico que se esté planificando para este momento? Bueno, eso es información muy confidencial. Yo realmente no tengo acceso a eso, pero esperamos que se logre y la ayuda humanitaria llegue. Donde debe llegar es a todo el pueblo venezolano que tanto lo necesita. Yo muchísimas gracias. Un gusto. Nosotros vamos a seguir pendientes y van a dar las incidencias de la rueda de prensa que está a punto de cruzar. Muchísimas gracias, Elianta, por esta entrevista. Estaremos dando seguimiento a esta situación que se vive en Venezuela y que continuará mañana.